Orlin Manuel, el muñeco. ¿Verdad que a Sara o tuye el subir tu relación a las redes sociales? Comienzan algunos familiares a veces a atacar, a chimear, a tirar puntitas y vainas. Y a Sara y los amigos también. La gente está opinando del tema, di lo que dicen aquí. ¿Qué dicen? Bueno, Orlin. Dime a ver. Eso sí es verdad, eso sí a Sara. Porque tú te vienes el ejemplo ahí desde el 29 de diciembre a esta fecha. Hoy estamos a 30. Ya. La Sara Anzarado, ya tú sabes. Tres meses nada más duró ella. Madre, quedó en la fe a ella con esa relación. Ya tú sabes. Por eso es que el que come callao, come dos cestes. ¿Cómo? Oh, wow. Parece que tú comes callaíta tú. De 6 a 10 de la noche, Orlin Manuel. El muñeco. El muñeco.